Más de 1.800 sentenciados en libertad cumplen sus horas de trabajo comunitario, aportando al cuidado de nuestro medio ambiente. El primer destino de ser beneficiado con este proyecto fue justamente Machu Picchu. Veamos. Decididos a no dejar ni un poco de maleza entre las gigantes rocas y con la mejor de las actitudes, así se presentaron 60 sentenciados en libertad a su primer día de jornada de trabajo comunitario en nuestra maravilla del mundo, Machu Picchu. Y es que el Instituto Penitenciario, en alianza con las autoridades regionales y distritales del Cusco y autoridades del Centro Arqueológico, han puesto en marcha en esta región el proyecto Sumando a Manos al Cuidado del Medio Ambiente, que busca que aquellos que deban cumplir horas de trabajo comunitario por faltas o delitos menores, lo hagan apoyando en la limpieza de centros arqueológicos, apoyando en el traslado de materiales, acopio de residuos de trabajo, entre otros. Es así como muy temprano, hombres y mujeres de esta región llegaron al majestuoso Machu Picchu para trabajar en el cuidado de las áreas verdes que tanto deslumbran a miles de visitantes que llegan de la mente. Ahí vemos que están retirando geomayas, tienen que llevarlas hasta la parte alta y este trabajo va a demostrarle al ciudadano, al ciudadano, que podemos resarcir el daño con este esfuerzo. Dividido en grupos, el trabajo era llevadero. Lo importante es que cada uno le puso mucho empeño a la labor asignada, eso sí, siempre monitoreados por un equipo especializado del santuario para cuidar nuestro patrimonio. Así como se está haciendo en este lugar, tenemos 25 puntos a nivel nacional en donde aquellos que tienen que prestar servicios a la comunidad están haciendo un trabajo en favor de la ecología. En estos 25 puntos están desplegados 1.800 sentenciados a libertad que continuarán con sus labores. Este proyecto no solo busca que ellos cumplan con la sanción designada, sino que aporten a la sociedad con su trabajo y asimismo valoran el maravilloso legado de nuestro país. Sean más conscientes de la importancia de cuidar nuestro medio ambiente.